buenas tardes y bienvenidos a otra visita virtual presentado por qualityhomers costacalidad.com hoy estamos en condado de lama golf resort en naranjo 6 en la vivienda n 501 y tengo que decir que hasta el momento no he visto una vivienda parecida a esta esa vivienda ha sido reformada enteramente íntegramente aquí casi no se ha quedado ninguna piedra encima de la otra empezamos con la terraza aquí normalmente en la terraza tenemos mitad azulejo mida césped en este caso han quitado todo el suelo y lo han puesto nuevo todo en cerámica así que tenemos la terraza más grande que antes con un suelo perfectamente puesto y todo igual normalmente la gente lo añaden aquí en ese trocico pero aquí lo han hecho todo nuevo tenemos puerta nueva aquí fantástico es una ventaja no porque la puerta sabemos la puerta de madera se estropean luego tenemos aquí un toldo ese toldo cubre toda la terraza aquí vamos toda la terraza está cubierto por un todo claramente retráctil entonces luego se quita o se pone aparte de eso tenemos iluminación ld bien seguimos debajo de la escalera tenemos aquí ese armario trastero armario aquí caben como vemos acá ven dos bicicletas una dos tres cuatro sillones de playa aquí cabe un montón de cosas para la playa para el buceo para el golf aquí hay un bueno es un sitio aquí se puede almacenar casi todo bien dicho eso es solamente el principio porque seguimos ahora viniendo la casa aquí tenemos eso para tratar la vivienda más privacidad como es una vivienda esquinera han puesto aquí ese chisme de aluminio para evitar que la gente pueda mirar en mi terraza bien tenemos aquí mosquitera se baja y se sube según tomaba eso mira aquí está la música bien igual la puerta principal tiene otra puerta delante con una mosquitera súper práctico porque así se puede ventilar la casa manteniendo la puerta cerrada ideal luego entramos en el salón ya sabéis todo lo que conoceis al condado de alhama aquí normalmente tenemos un suelo de color beige amarillo algo así lo han cambiado totalmente en todo el en todo el apartamento a un gris porcelánico de un color de un diseño muy atractivo casi de piedra no de mármol bien aquí tenemos un sofá de piel aparte de eso la vivienda dispone de aire acondicionado en todas las habitaciones los tres dormitorios y el salón bien pero seguimos han cambiado la cocina así que normalmente la cocina como sabéis que conocéis al condado de alhama con el fresor todo uno de mis shows ya sabéis que normalmente la cocina aquí igual tiene un color marrón beige lo han cambiado a negro punto han cambiado también la encimera a una encimera de granito han añadido aquí una cosa muy importante que es el filtro de agua potable ahí está ya está incorporado han cambiado también aquí el grifo claramente placa horno extractor nuevo igual que el lavavajillas tenemos bueno luego cafetera bajía todo todo va incluido así que en el salón totalmente reformado con la televisión aquí puesta también y ojo esta televisión no tiene ningún cable mira aquí no hay cable yo no sé por dónde andan los cables pero aquí no hay cable todo hecho a la perfección fantástico seguimos con esa vivienda de tres dormitorios dos cuartos de baño en nuestra página web quality homes costa cálida encontráis esa vivienda en el bajo la referencia 357 23 572 quality homes costa cálida y ya estamos en el dormitorio principal igual con armario empotrado como todos los dormitorios y también aire acondicionado porque también todos los dormitorios y el salón llevan aire acondicionado bienvenido partolomé y vamos a la terraza trasera y aquí tenemos ya un chisme súper importante aquí para atender a la ropa si no me hace falta cuando no tengo que tener nada lo pongo así y ya se va muy bien luego se cubre y hasta luego loca perfecto luego tenemos aquí otra vez dos hamacas y aquí hay una cosa muy importante que es el almacén ese porque lo que han hecho es aparte de poner la lavadora aquí abajo bien protegida aquí con ese armario de aluminio pero igual han cambiado de sitio al calentador de agua normalmente como sabéis el calentador de agua se encuentra en la cocina quita espacio y no es lo más práctico no entonces cuando han reformado la vivienda igual han reformado el suministro de agua caliente y han puesto un calentador nuevo ahí atrás en el mismo armario también protegido por un armario de aluminio lo cerramos y ya está temas han puesto aquí otro otra forma de bueno de armario para decirlo así donde están todos los equipos de aire acondicionado para que no molestan tanto aquí esto también está bien cubierto así que no pasa nada a los equipos de aire y así aguantan también mucho más tiempo otra vez aquí también un protector para más privacidad para el dormitorio entonces aquí no se ha ahorrado nada aquí se han gastado todo pero seguimos hemos visto que han cambiado el suelo aquí aquí tenemos vamos a ver seguimos el aire ya hemos visto vamos a ver al segundo dormitorio igual con su televisión por supuesto tus camas individuales que igual llevan aquí abajo al marcel eso se sube y luego hay otra vez bastante espacio bueno la calidad de los colchones también es fantástica y también lleva el aire acondicionado tal cual y seguimos al cuarto de baño los que conocéis el cuarto de baño aquí en el condado normalmente llevará bien un suelo más bien beige amarillo y lo han cambiado el suelo ahora está en gris en vez de la bañera han puesto un plato de ducha bastante grandote con su mampara de cristal han puesto un espejo nuevo claramente un lavabo nuevo un bater nuevo igual han puesto un ventilador un extractor para decirlo así pero igual como es una esquina tiene ventana también en el cuarto de baño más cositas vamos al tercer dormitorio aquí estamos otra vez ambas camas con almacén debajo con televisión aquí también con aire acondicionado y también con otro armario empotrado igual está ese dormitorio lleva la mosquitera tal como lo hemos visto y también atrás tenemos también las mosquiteras en aquí en la ventana del segundo dormitorio igual que en el dormitorio principal y aquí han puesto también como en la puerta principal igual aquí atrás han puesto otra puerta que lleva con otra corredera que lleva solamente la mosquitera así que casi no se ve entonces así se ve un poquitín ver así se ve bien y así se ve que no hay mosquitera perfecto aquí se ve ostras eso va bien muy bien hecho eso tenemos la mosquitera aquí también el dormitorio principal totalmente equipado y todo lo que vemos aquí también va incluido en el precio el precio son 93 mil euros y todos los detalles de esta vivienda se encuentran en nuestra página web qualityhomes costacálida puntocom bajo la referencia 3527 3527 precio 93 mil lleva todo lo que vemos y está perfectamente equipado incluido aquí claramente las rosas frescas que son de ayer y todavía aguantan muy bien y huelen fantásticamente es una mentira total son de plástico y claramente una vez que se compra la casa nosotros ponemos las rosas nuevas por supuesto aparte de eso ya hemos hablado del filtro de agua justo ahí que es muy importante filtro de agua potable bien el precio son 93 mil euros y la cuota de comunidad son 103 euros al mes bueno pagando a tiempo normalmente son 120 123 al mes pero aquí hay un sistema de rebaja o del descuento para los que pagan para los que pagan frecuentemente sin retrasos entonces se descuenta el 20 euros de cada mes así que de verdad se paga 103 euros al mes vale si a los que parece mucho ese importe tengo que decir que eso incluye los servicios de la comunidad sea piscinas sea seguridad sea jardinería sea limpieza igual incluye también el uso de un router o de una conexión de internet de 100 megas cada vivienda se ha puesto durante los últimos 12 meses una nueva red de fibra óptica y ahora cada vivienda tiene un router propio una conexión a internet propio de 100 megabits subida y bajada sin límites así que eso ya sabemos que aquí en españa eso cuesta entre 30 35 euros y aquí ya viene incluido en los gastos de comunidad importante también para inquilinos pero igual para vosotros disfrutando de la casa bien dicho eso es la referencia 3572 en nuestra página web quality homes costa cálida y bueno ahí vais a ver un montón de fotos otro tour virtual donde fotografía de 360 grados y claramente una buena descripción de la vivienda pero si de verdad tenéis interés os aconsejo de hacer una cita con nosotros por supuesto sin compromiso y de la casa y sentir la casa tal como se presenta a nosotros cuando nosotros hemos visto esa casa la primera vez hemos dicho jolines eso estamos todavía en el condado ya nos hemos mudado a otro resort porque nosotros jamás hemos visto una vivienda de esas características a lo mejor a una vivienda parecida ha sido la n 29 de naranjos uno que hemos tenido otra visita virtual hace cuatro o cinco semanas esa ya se ha vendido y eso a lo mejor ha sido parecida pero tengo que decir que aquí todavía se ha hecho más detalle que en la otra así que de verdad yo aconsejo si tenéis interés en ver una vivienda en el área lama con las características que os he presentado ahora por favor nos llamáis o nos mandáis un correo electrónico a info arroba la cual es dijo más costa caleta puntocom o llamando a la oficina 868 619 319 o solamente dejando aquí un comentario y mi equipo se pone en contacto con vosotros lo antes posible bien dicho eso hacemos otra vuelta allí por el salón y por la cocina y ya vamos terminando con nuestra visita virtual de esta maravilla en naranjos 6 del condado de alama golf resort es la vivienda n 501 referencia 3572 en nuestra página web quality home es costa calida puntocom y aquí tenemos otra otra parte que no va a incluir en el inventario nunca dice que es anna nuestro agente captador así que si pensáis en vender una vivienda aquí estamos aquí está anna nuestro agente captador si acaso tenéis una vivienda en el condado de alama que queréis alquilar de largo plazo igual os recomiendo contactar con quality home es costa caleta preguntando por eva ella es la encargada y la especialista de alquiler este largo plazo en el condado de alama golf resort igual su correo electrónico sería eva arroba quality home es costa caleta puntocom bien dicho eso digo muchísimas gracias por su atención y espero veros pronto la semana que viene a las cinco y media si ya lo sabemos en facebook para ver otra vivienda presentado por quality home es costa caleta puntocom en otra visita virtual presentado otra vez por mí rupert que soy el propio de la empresa si os gustan los vídeos por favor decírselo a vuestros amigos compartirlo dale me gusta esto está para compartir para interactuar estamos aquí para contestar cualquier duda que tengáis así que no tengáis miedo y compartir justo así vamos entonces muchas gracias a vosotros y nos vemos la semana que viene hasta luego chau